Saludos, 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 Guanajuato, estamos haciendo la diferencia A mi mamita voy a cantar esta gaitica para gozar A mi mamita voy a cantar esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero, billete mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, billete mi alma como lucero Hijito yo soy tu madre y pido a Dios por ti Que el Señor guarde a tu padre porque mi hogar es feliz Hijito yo soy tu madre y pido a Dios por ti Que el Señor guarde a tu padre porque mi hogar es feliz La gaita que yo le canto, a todos les va a gustar En mi vida hay un encanto, por eso quiero bailar Jorge Luis Fernández, en Santa Marta Dale, 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 dale,спare con acné fünf, la dès transformación A mi mamita voy a cantar Esta gaitica para gozar A mi mamita voy a cantar Esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero Bríllate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero Bríllate mi alma como lucero Hijito yo soy tu madre Y pido a Dios por ti Que el Señor guarde a tu padre Porque mi hogar es feliz Hijito yo soy tu madre Y pido a Dios por ti Que el Señor guarde a tu padre Porque mi hogar es feliz La gaita que yo le canto A todos les va a gustar En mi vida hay un encanto Por eso quiero bailar Para mis hermanitas San Marco Marieta, Angola y Angola del Mar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!